qué tal buenos días nos vamos a mostrar cómo mandar a valores de fábrica el modelo R29C de ACBOX primero entramos a la opción de marcar ponemos el número 9999 llamar 3888 ok nos manda este menú nos podemos buscar la opción de restaurar lo podemos confirmar y de esta manera nuestros tipos de valores de fábrica muchas gracias 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 gracias